Bienvenidos hermanos al Santoral del Día. Hoy, 11 de febrero, celebramos Nuestra Señora de Lourdes. El 11 de febrero de 1858, Bernabé, una niña de 14 años, recogía leña en Masbiele, en las afueras de Lourdes, cuando acercándose a una gruta, vio una nube dorada y una señora vestida de blanco, con sus pies descalzos cubiertos por dos rosas doradas, que parecían apoyarse sobre las ramas de un rosal. En su cintura tenía una ancha cinta azul, sus manos juntas estaban en posición de oración y llevaba un rosal. Bernabé al principio se asustó, pero luego comenzó a rezar el rosario que siempre llevaba consigo. Al mismo tiempo que la niña, la señora pasaba sus cuencas del suyo entre sus dedos. Al finalizar, la Virgen María retrocedió hacia la gruta y desapareció. Estas apariciones se repitieron 18 veces hasta el día 16 de julio. El 18 de febrero, en la tercera aparición, la Virgen le dijo a Bernabé, Ven aquí durante 15 días seguidos. La niña le prometió hacerlo y la señora le expresó, Yo te prometo que serás muy feliz, no en este mundo, sino en el otro. La noticia de las apariciones se corrió por toda la comarca y muchos acudían a la gruta creyendo en el suceso y otros se burlaban. En la novena aparición, el 25 de febrero, la señora manda a Bernabé a beber y lavarse los pies en el agua de una fuente, señalándole el fondo de la gruta. La niña no la encontró, pero obedeció la solicitud de la Virgen y escarbó en el suelo, produciéndose el primer brote del milagroso manantial de Lourdes. En las apariciones, la señora exhortó a la niña a rogar por los pecadores, manifestó el deseo de que en el lugar sea erigida una capilla, y mandó a Bernabé a besar la tierra, como acto de penitencia para ella y para otros. El pueblo presente en el lugar también la imitó, y hasta el día de hoy esta práctica continúa. El 25 de marzo, y a petición del párroco del lugar, la niña le pregunta a la señora, ¿Quién eres? Y ella le respondió, Yo soy la Inmaculada Concepción. Luego, Bernabé fue a contarle al sacerdote, y él quedó asombrado, pues era casi imposible que una jovencita analfabeta pudiese saber sobre el dogma de la Inmaculada Concepción declarado por el Papa Pío IX en 1854. En la aparición del día 5 de abril, la niña permaneció en éxtasis, sin quemarse por la vela que se consume entre sus manos. El 16 de julio de 1858, la Virgen María aparece por última vez y se despide de Bernabé. En el lugar se comenzó a construir un santuario. El Papa Pío IX le dio el título de basílica en el año 1874. Las apariciones fueron declaradas auténticas el 18 de enero de 1862. Lourdes es uno de los lugares de mayor peregrinaje en el mundo. Millones de personas acuden cada año y muchísimos enfermos han sido sanados en sus aguas milagrosas. La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes se celebra el día de su primera aparición, el 11 de febrero. Te invitamos a suscribirte y darle una manito arriba para apoyarnos con nuestro canal. Hasta la próxima. Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!